Obviamente, si el paciente tiene disnia y quizá dolor torácico, le pide una atroponina. Y miren, la atroponina puede estar un poco elevada, ¿no? En 24, según estos valores, hasta 15, el valor máximo. Pero puede llegar, miren, hasta 100. Yo pensar en infarto de ventrículo izquierdo. En realidad, lo que el paciente está teniendo es un infarto de ventrículo heredero, que también es una complicación de la trombocula pulmonar. El PRO-NP, todo el mundo piensa que es un cinecuadón y su evidencia cardíaca izquierda. Acá, el valor de corte es 380 máximo, y todos los pacientes tuvieron más de 1.000 de PRO-NP. Entonces, si yo planteo insulina cardíaca y le pido un PRO-NP y sale alto, voy a pensar en falla cardíaca izquierda y más bien le voy a dar por semida. Pero no, pues. Esta placa no es de congestión pulmonar, solo la radiografía, menos la tomografía. Entonces, este PRO-NP elevado es cierto, es por falla cardíaca, falla ventricular, pero falla ventricular del ventrículo derecho, no del ventrículo izquierdo. Entonces, el manejo es distinto. Yo tengo que, para mejorar la función de ese ventrículo derecho, eliminar la causa, que es la obstrucción de la ardera pulmonar. Todos, todos, y eso creo que sí, tienen ese conocimiento, alumnos, estudiantes, residentes. 99% de médicos saben que el D-mero D tiene valor previsivo negativo y ayuda a descartar la enfermedad si el valor es menos de 0.5. Pero, se quedan ahí, asumen, generalizan que si es mayor, no sirve para nada. Y no es así. No es así, y eso al menos yo lo he aprendido en la pandemia del COVID. Miren acá, el promedio es un valor de 5, 10 veces el valor normal máximo. Puede llegar inclusive a 10 veces, muy elevado. El D-mero D permite descartar el promedio pulmonar, pero en alguien que tiene bajo riesgo, no en alguien que tiene alto riesgo. Si alguien tiene alto riesgo, tengo que ir de frente a el T-TEN, eso es lo que dicen las guías. Pero, me puede ayudar, lamentablemente, esto todavía no están las guías, el valor del D-mero D. Yo veo a un paciente con sospecha de T-F, y le encuentro un D-mero D en 3, tengo que pensar como diferencial al menos una promedio pulmonar. Porque esta enfermedad mata. Un T-EP quizá no te mata, pero es más fácil de reconocer. Un edema doloroso de un miembro inferior en alguien postoperado en medicina hasta sobra anticoagula, ¿no? Porque vemos casos de medicina que claramente son celulitis, sin embargo, como tiene el edema y duele, vamos a anticoagular. Ya, no está mal, al menos por profilaxis funcionaría. Ya cuando hacen la ecodopla se descarta. Pero esos pacientes tienen D-mero D bajo, los que no tienen CBP. D-mero D debe tomarse en cuenta, sobre todo si tiene valores elevados. Nuevamente, no es algo específico, tengo que ver el contexto del paciente.